Bienvenidos a esta clase, estamos estudiando la Teología de la Salvación. Estamos casi al final del curso y el tema de hoy tiene que ver con la Ley de Dios. Oramos, Padre nuestro, nos gracias por tu ley, a pesar de que a veces nos hace temer y honestamente hablando, recasamos tus principios, tu santidad, te pedimos que tú nos ayudes a comprender el lugar de tu ley en nuestras vidas, como crees en Cristo bajo las gracias, enséñame, ilumíname, ayúdame por tu Espíritu Santo a ensangar este material para la gloria de Cristo Jesús. Te lo pido esto. Amén. Muy bien, hermanos, este tema es un poco controversial, pero voy a tratar de eliminar toda la controversia. Es decir, vamos a ver un panorama completo del lugar, de la ley, bíblicamente en el contexto de la Biblia. Pero, pero que nada, ¿qué es lo que nos revela la ley de Dios? Nos revela la santidad de Dios, principalmente. La santidad de Dios, los atributos de Dios y la voluntad de Dios. Y vamos a estudiar al final de la clase que es la ley, también nos guía, nos da descripción, estructura, instrucción en cómo amar. No es totalmente, o es decir, la ley no es todo lo que necesitamos para poder amar, pero es una guía para ayudarnos. Y voy a llegar acá porque dice que, aun para el creyente, el Espíritu Santo escribe la ley en nuestro corazón y con la mente de Cristo y con un conocimiento de la ley de Dios que es más de conocimiento porque tenemos a Cristo por dentro y tenemos su carácter, sus leyes, su voluntad escrita en nuestro corazón. Pero la ley escrita ya nos sirve como guía en cómo amar. Pero vamos a llegar allá. Pero principalmente o sencillamente, si obedecemos las leyes, los diez mandamientos, desde el corazón y por los hechos y palabras y actitudes estamos amando. ¿Ok? Y si no, si estamos desobediciendo las leyes, no estamos amando. Muy bien. Pero en verdad aquí estamos en el jardín. ¿Y Dios dio leyes en el jardín, antes de la calle? Sí. Varias, ¿verdad? Por lo menos tres. Un cuarto. Pero creo que como resumen dio tres leyes. Sabat, trabajo, procrear o familia, matrimonio y todo lo que tiene que ver con amar al próximo en el contexto de la familia. ¿Ok? Tenemos sabat, cultivar o sujetar la creación. Rellenar la creación. Cuidarla. Y también los varios mandatos que tienen que ver con amar y reproducir, amar a la esposa y reproducir y procrear. Y en un sentido, los diez mandamientos aquí están. Aquí, en estos tres. En estos tres conceptos. Todos los diez ahí están. Pero también le dio a Adán otra ley. Y hay mucha broma acerca de esta ley. Algunos dicen que fue una manzana. Pero no la vi en los cristianos de una manzana. Otros dicen que fue el sexo. Pero en verdad no fue el sexo porque Dios le había dado el mandato a apropiar. Que no tiene nada que ver con ningún concepto de pecado. No. Fue un árbol de prueba. Y lo que Dios estaba preguntándole a Adán fue, Adán, ¿vas a mantenerte criatura o no? Y Adán le dijo que no. Porque Adán le había tentado. No, Adán, tú también puedes ser como Dios. No tienes que ser pura criatura. Adán le dijo que Dios le había dado a Adán esta prueba. Soy tu padre. Soy tu creador. ¿Vas a solicitarte a mí como tu creador, como tu padre o no? Y por supuesto, él fracasó, él desobedecció y como resultado falló en todas esas áreas también. Y entendemos que un gran fracaso que se llama la caída del hombre pecado resultó. Ok, pero seguimos. Y después de todo esto, el fracaso, Dios de inmediato empezó a recuperar, a redimir lo que él había perdido. Nuestra lealtad, a nuestro trabajo como administradores del resto de la creación. Y Dios empezó a trabajar para recuperar lo que él había perdido. Y entendemos los pactos con Adán y Eva, con Noé, etcétera, etcétera. Y hoy con Moisés, y con Moisés le dio a su pueblo la habilidad de llegar a ser nación y como nación suya, nación de Dios, nación santa, nación que se llamaba Israel, le dio a ese pueblo su ley formal. Y tenemos en Éxodo de Bíblico, de Peronomio, números, estas leyes de Dios, y son tres clases. Y vamos a volver a estudiar esto más detalladamente. Pero las leyes morales, ¿cuáles son? Los mates, los diez mandamientos y todas sus aplicaciones en el resto de la Biblia, que tienen que ver con amar a Dios. Los números cuatro, amar al prójimo, los, bueno, no sé si los diga hasta diez, amar al prójimo. Pero en verdad todos los mandatos tienen que ver con amar a Dios, porque no hay otro manera de amar a Dios, que amar al prójimo. Entonces le dio diez mandamientos morales, leyes civiles, para su gobernación, para su gobierno. Hay que recordar que el sistema fue unida, es decir, fue teocracia. ¿Qué es esto? Bueno, era toda la ley que el pueblo implementaba, para la liberación, venía de los mandamientos que recibió Moisés de Dios. Y también no era la dimensión del hombre, era la ley que estaba específicamente por Dios. Sí, exactamente. Y las mismas leyes que servían para su vida religiosa, su vida moral, también servían para su vida civil. Y también los mismos gobernadores eran religiosos y civiles. Es como si el pastor David Morán y los ancianos gobernantes servirían como el alcalde y el consejo del pueblo de Keybesqueño. Entonces, y también como pastor y grupo de ancianos para la iglesia. Entonces, un solo sistema serviría para ambas esferas. Así era en el caso de Israel, eso se llama teocracia. Con el mismo gobierno para la iglesia y para la vida civil. Entonces, no había división. No estoy recomendando esto, estoy diciendo que nada más así era. Muy bien, y luego vino Cristo porque el hombre siguió fracasando, ¿verdad? Desnudiciendo. Y todo esto empezando en el jardín con la promesa a Eva que su semilla iba a aplastar la cabeza de la semilla de la serpiente. Y entendemos que eso fue una profecía de una semilla, una generación, una linaje que resultaría últimamente en, oh, la semilla que aplastaría la cabeza de Satanás. Y cuando Cristo volvió a la cruz y resucitó, derrotó a la muerte y a Satanás y al pecado. Ok. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la ley? Bueno, Cristo consumió la ley, completó la ley. Él dijo que yo no vine a rogar, sino a cumplir la ley. Bueno, Él cumplió la ley de varias maneras. Obedeció la ley moral y yo justo, perfecto. También era justo en todas las partes de su vida civil en la sociedad. Cumplió todo esto. Las leyes ceremoniales funcionaban como profecías. Porque había muchas leyes ceremoniales. Mucho ritual en el templo, con los sacrificios de todo tipo. Animales, de las cosechas. El cordero, el chivo, algún tipo de sacrificio. Mucha ceremonia, mucha ley ceremonial. También tenían varias leyes que se llaman leyes de limpieza o higiene. Hay muchísimas leyes. Porque el hombre estaba en necesidad de ser limpiado. Y por eso, muchas leyes anticipando la gran limpieza de Cristo en la cruz. Cuando Él no se limpió por completo. Y por eso decimos que Cristo cumplió la ley moral, la ley civil y las leyes ceremoniales. Pero vamos a ver en esa clase. Pero si Él cumplió todo esto, ¿qué uso tiene esas leyes para nosotros hoy día? Y vamos a ver que aquí, Natal, bueno, nada no es correcto. Porque nada, sí. Son muy instructivas esas leyes. Instructivas para que, no para obedecer, no para practicar, pero para poder entender, ¿qué? La ley a Cristo. A Cristo. Para poder entender a Cristo y la manera correcta, como nosotros podemos amar a Dios. Amar a Dios, obedeciéndolo. Pero también entendiendo que todas estas leyes de higiene sirvían para enseñarnos que tan sucesos estamos. Y también que tan completamente lavados estamos en Cristo. Y Cristo cumplió esas leyes y por eso van a decir que las clavó en la cruz. Entonces, poder a obedecerlas sería erróneo. ¿Ok? Pero las estudiamos para poder entender mucho de la redención de Cristo, de la limpieza de Cristo. Las leyes morales, por supuesto, no las obedecemos perfectamente bien, nunca jamás. Y por eso Cristo también hizo esto por nosotros. Obedeció estas leyes. Pero poco a poco a poco, en Cristo, el que obedeció, el que construyó, el que completó, nosotros, morando en Cristo, empezamos a obedecer esas leyes desde el corazón y con nuestros hechos también. No para salvarnos, sino para responderle a la gracia de Dios, morando en Cristo, empezamos a obedecer esas leyes morales. Y las leyes civiles, casi todos los teólogos, hay un poco de controversia en esto, pero no mucho, no mucha. Pero dicen que hay que sacar el principio de equidad. O es decir, lo que sí vale o se aplica a todas las decisiones, en todas las eras, en todas las sociedades. Entonces, son principios, ¿qué? Y tenemos que vivir justamente, tenemos que vivir practicando la justicia en nuestras sociedades. Y estas leyes no son para traer sin ajustar a nuestra sociedad, pero nos enseñan los principios, la esencia de lo que es justo. Dios puso a Edán bajo un pacto de obras, ¿verdad? Aquí también, ¿no? Y este Edán se llama, oye, segundo, se llama Jesús. Y él obedeció a este pacto de obras. Y eso se llama pacto de redención. Obedeció las leyes en nuestro lugar. Si no, no pudiéramos ser salvos, porque Cristo obedeció como nuestro sustituto. Pero ahora en Cristo, el creyente empieza con la mente de Cristo y con las leyes de Dios escritas en su corazón. Y el apóstol Pato dice que no estoy sujeto a la ley, sino a la ley de Cristo. Y otros textos dicen que esas leyes están escritas en mi corazón. Entonces, ahora, con la motivación correcta, glorificar a Dios, y también con la mentalidad de Cristo, que ya es parte de mi ser, porque Cristo mora en mí, y estoy cultivando por estudiar la palabra de Cristo, que incluye las leyes, estoy cultivando la mentalidad de Cristo. Y por eso, con la mente de Cristo, con el corazón que ya tiene, no la letra muerta, sino la letra viva, escrita por el Espíritu y mi corazón, empiezo a amar con el corazón que desea glorificar a Dios, con la motivación de amarlo y glorificarlo, y también con la motivación de buscar el bien en ti, y a la vez tengo la ley escrita en la Biblia como guía y como amarte. Y Pablo dice que el amar es cumplir con la ley. ¿Ok? Ya. Todo. No, es un resumen. Pero vamos a meternos en más detalle. Muy bien. Ok. Aquí estamos. La ley Dios. La ley antes y después de la caída. Oh, ok. ¿Y cuántas leyes, o más o menos, era la ley antes de la caída? Sí. Tenemos estas res, salar, trabajo, procrear. Ok. Y también el arco de prueba. Vas a hacer, vas a mantenerte creatura. Y luego, leyes dadas como impacto de obras. Tenemos la promesa de vida si obedecemos o obedecimos la amenaza de muerte que ocurrió y Adán murió. Ok. La ley después. Continúa como la perfecta regla de rectitud y justicia. No voy a leer todos estos textos. Espero no tengan deudas pendientes con nadie a no ser la de amar según los otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen los cometas tan serios, los martes, los robes, los codices y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a ti propio. Interesante, ¿no? Dice que cuando amamos, cumplimos con la ley de Dios. Y el que ama, ha cumplido la ley de Dios. Vamos a volver a tocar ese tema a ratito. También tenemos los diez mandamientos. Que fueron dados a Moisés cuando Dios estableció la nación de Israel. Las leyes morales. Y los primeros cuatro tienen que ver con amar a Dios principalmente y los otros seis unidades hacia el hombre. Esencialmente la ley es en su totalidad. Es una unidad. Y toda ley nos instruye en nuestro amor hacia Dios. Y ya dijimos que Cristo cumplió este pacto en el cual Adán falló, Cristo, bajo el pacto de redención que fue un pacto de obras para él. Él obedeció a los diez mandamientos y mucho más. Y también se entregó la muerte, pagó la sentencia de muerte que nosotros merecemos por nuestros pecados. Tres divisiones. Ya hemos hablado de esto. Volviendo a esto. Las leyes semoniales. Y ustedes, no voy a tomar tiempo en ese momento, pero en casa deben leer Levítico. Deben leer el resto de Éxodo después de la salida de Egipto. Y ahí van a ver muchos tipos, tipos de Cristo, muchas profecías, profecías de Cristo. Muchos símbolos que prefiguran la venida de Cristo y lo que Cristo iba a hacer. Cuando vino. Y entendemos que esas leyes fueron cumplidas y anuladas por Cristo bajo y luego bajo. Por eso no sería correcto obedecerlas. En un sentido sería pecado obedecerlas. Obedecerlas porque en el culto o en un servicio de adoración. ¿Por qué? La ley ceremonial. Porque Cristo ya fue sacrificado y si nosotros estamos ofreciendo animales, en vez de animales, significa que ya tiene algo en vano. Algo en vano. Implicando que ya Cristo ya no fue suficiente. Sí, no, pero fue totalmente, 100% suficiente. Entonces, es más, no son necesarios, pero sería muy incorrecto volver a obedecer esas leyes en el servicio de adoración. Porque Cristo es la figura central y acumuló todo lo que estas leyes significan e implican. Y hay muchos textos que enseñan esto. Me gusta este, página 130. Así que nadie los juzgue, Colosenses 2, a ustedes, por lo que comen o beben con respecto a días de fiesta religiosa. Está hablando de las leyes ceremoniales. De una nueva o de reposo. Todo esto es una sombra. De las cosas que están por venir. Sombra, ¿qué sentido es sombra? Es una pequeñez, ¿no? Es un poquitito. Sí, pero están señalando. En inglés debemos leer el verbo foreshadow. Y ahí está la palabra sombra, pre-sombras. No otra palabra, sí, sí, pero no funciona. Pero es decir que este símbolo, este tipo, este sacrificio, es profecía, indicando lo que Cristo iba a hacer. ¿Ok? Muy bien. Sí, civiles. Se venció junto con el Estado de Israel. Y ya dijimos esto. Aplicable hoy día, en términos de equidad general, o sacando lo que sería más o menos igual a nuestra sociedad, no tratando de aplicar sin ajustar o sin sacar la esencia. ¿Por qué no tenemos el mismo tipo de sociedad? No somos agricultores, por ejemplo. Yo no tengo a muchos esclavos, tampoco. No sé de ustedes. Pero entonces, esas leyes eran para otra época. Pero también, aun por dar esas leyes, Dios estaba revelando algo acerca de su justicia, y de su deseo de que su pueblo viviera según esa justicia. ¿Verdad? Y, ¿de qué manera que Cristo cumplió la ley civil? Bueno. ¿En qué sentido cumplió la ley civil? ¿En qué sentido? Buena pregunta. Porque en esa época, porque hablabas de esclavos y de agrícolas, ¿verdad? Es decir, que todo lo que Cristo vivió era justo. Era justo en el sentido del juicio y sus prácticas, su manera de tratar a los pobres, a los aislados, a los enfermos, a los que tenían cáncer, a los extranjeros, a los más humildes, a los que fueron aborrecidos por el pueblo judaico. Entonces, en todo sentido de la palabra, Cristo vivió la justicia, cumpliendo lo que es la justicia. Él vivió perfectamente, totalmente perfectamente en esta área de la justicia. Y sería suficiente llevar este modelo de Cristo al gobierno de los Estados Unidos, o de Colombia, o de Perú, o de Argentina, o de China. Y los países son, bueno, más o menos bendecidos si se conforman a la esencia de estas leyes o no. No estoy diciendo que hay que abrir el Antiguo Testamento e imponer estas leyes en China. No, estoy diciendo que hay que sacar el principio y animarle a todos en el mundo a poner en práctica estos conceptos de justicia. Había mucha confusión acerca de esto. Un grupo que se llama Teonomía. No sé si han oído esa palabra. Teonomía. Los teonomistas dicen que no, es que estas leyes son para siempre, son para hoy, son para todos. Y ellos viven para poder practicar estas leyes, aún en los Estados Unidos. El grupo era muy activo en la década de los 70s, y fue tan agresivo el grupo, trataron de insistir en que algunas denominaciones se conformaran a este movimiento de teonomía. Y la nuestra, por ejemplo, rechazamos ese concepto, y por eso varios factores habían informado su denominación teonomista. Es decir, ellos querían seguir con su movimiento, su causa de imponer las leyes civiles, aún en el gobierno de los Estados Unidos. Y, no sé si comprenden las implicaciones o no, pero las leyes civiles tienen hasta 36 leyes que requieren la pena del pueblo. ¿Qué es lo que Dios quería enseñar? ¿Por qué? Quería perseverar sus vidas. Por el amor, quería salvar la vida, que nadie matara a nadie. Ok, muy bien, muy bien. ¿Con qué razón advirtió a Adán a no pecar? Yo creo que... No. Sí, no. Dice Víctor, para mostrar al pueblo la consecuencia del pecado, que es la muerte. Exactamente. Exactamente. Y todo fue de, como digamos, todo en multicolor vivo en aquel entonces. Entonces, nosotros vivimos quizás con consecuencias que nos llegan de manera muy sutil, que casi no, y tan insignificativos que nosotros podríamos explicar las consecuencias de otra manera. Pero en aquel entonces, no, porque si pegas, mueres. Y son un montón de ejemplos del Antiguo Testamento. Y Dios quiere que, si pecamos, morimos. Es lo que Dios quiere que hicimos. Literalmente, espiritualmente, psicológicamente, verdaderamente. Es decir, vivimos vivas muy cortas, porque Adán pecó. No, la pena, la consecuencia del pecado es muerte. Y Dios insistió en la práctica literal por insistir en la pena de muerte, por así como bajo la teobrasa, ¿no? No es decir que el pecado resulta todavía en la muerte, pero hay una gran diferencia acá. ¿Qué pasó en la cruz? Cristo con Jesús. ¿Y qué pasó con Cristo en la cruz? ¿Sabes lo que es Jihad, verdad? Eso es lo que pasó con Cristo en la cruz. Eso es Jihad. No es que Dios puso el castigo. Dios puso los pecados de billones de los delitos en Cristo, en la cruz. Y esos pecados fueron condenados. Malditos. Eran malditos en Cristo. Y entonces Cristo recibió la pena de muerte que merece. Millones. Y ahora, la consecuencia de nuestra muerte física continúa hasta que Cristo venga de nuevo. Pero las demás consecuencias empezaron a disminuir. Y Dios nos tiene mucha misericordia y fuente porque Cristo fue consumando todas estas leyes cumpliendo por obedecer y cumpliendo por sufrir la justicia que requiere la ley civil. Y ahí vamos. La ley moral para todos, tanto los sardos como los sardos. La ley moral sí se aplica. Cristo sí la cumplió, pero eso quiere decir que anulamos la ley con la fe. De ninguna manera, más bien firmamos la ley o establecemos la ley. Es decir, ya escapamos o nos escapamos la condenación de la ley, pero ya somos libres para obedecer en Cristo desde el corazón estas leyes que revelan la santidad de Dios. Muy bien. Muy bien. El Evangelio refuerza nuestra obligación de obedecer la ley. Recuerden ese texto en Romanos 1. Versículo 5, capítulo 1, por medio de Cristo y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. O decirlo en otra traducción, este, para persuadir a las naciones a la obediencia que procede de la fe. ¿Cuáles son los usos apropiados de la ley moral? Para revelar el carácter de Cristo. ¿Para revelar el carácter santo de Cristo? Sí, ¿qué más? Aquí dice, revelar la voluntad de Dios para nuestras vidas, que también es el carácter de Cristo, para enseñarnos cómo amar. La ley sirve como Pablo dice en capítulo 1, de Romanos, nos convence de los pecados. No, 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 nada más al creyente, pero también al no creyente para que, para que se calle, ¿verdad? Y dejar de defenderse, de justificarse. Las leyes sirven para restringir el carácter de Cristo, también, y eso sirve para el no creyente. Las leyes sirven para restringir el carácter. Este amor saludable de las consecuencias, también sirve para mantener una sociedad más o menos tranquila. La gracia de bendición como resultado de la audiencia provee una pauta objetiva de conformidad con el Evangelio para el creyente. Pero vamos a volver a tocar este tema porque es sumamente interesante para nuestras vidas. Página 131, el sentido en que estamos librados de la ley. Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno, ¿no? Y, Pedro, por favor, ¿quieres empezar a leer Gálatas 3.13? Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Y escapamos, ¿nos escapamos de qué? De la maldición. De la maldición. Nos rescató de la maldición de la ley. Wow, qué bueno, ¿no? Y, ¿nadie quiere leer, por favor, Romanos, otro uno? Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Entonces, ¿nos escapamos de qué? Condenación. Con la condenación. Muy bien. Y hay que buscar, por favor, Gálatas 3.23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, ¿qué función tenía la ley en aquel entonces? Llevarnos. Revelar cosas. Llevarnos a Cristo. Aunque nos lleva a Cristo, pero antes de llevarnos a Cristo. ¿Verdad? ¿Presos en qué manera? Presos del pecado. Muestra que somos pecadores. En 23. Después continúa, de manera que la ley ha sido nuestro adiós para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pregúntale esa palabra. Ayot. ¿Qué es un ayot? Una niñera. Sí. ¿Y qué? Guía. ¿Y qué función tenía? Guiar. Guiar. Guiar, criar, disciplinar, y luego llevar y entregar. ¿A quién? A los padres. Pero muchos se creen así, ¿verdad? Hayo. ¿En qué sentido nos sirve como hayo la ley? Nos guía. Nos guía. Nos conduce al principio. Y hace obvio la imposibilidad de salvarnos. Exactamente. Nos instruye, nos convence de nuestra necesidad, pero también nos educa. Nos perseguen. Exactamente. Nos educa, nos da sabiduría, nos hace, nos protege. ¿El ayo también sirve para proteger? El ayo disciplina, da sabiduría, enseña santidad, hace un montón de cosas buenísimas, porque cuando en Romanos 7 dice que el ayo es espiritual, es bueno y santo, pero tiene sus límites, nos puede salvar, nos puede perdonar, nos puede dar vida, en vez de dar vida, muerde, en vez de dar vida, condena, en vez de dar salvación, maldice. Y por eso, sabiamente, la ley, según Pablo, determina llevarnos al salvador, con el cual encontramos misericordia y perdón y poder, para poder de verdad obedecer a Dios. Dios, pero ayo no puede ser nada de esto, pero el ayo es bueno y sirve para producir nuestra tristeza, para ayudar a nuestra tristeza. ¿Ok? Aquí, ¿puedo leer algo? Sí. En Romanos 7, 6, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquellos a quienes estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. Sí, estamos bajo. ¿Cómo se ha ido bajo? Estamos bajo otro régimen. Y nos escapamos del régimen que tenía sus límites. Y qué bueno que ya no estamos bajo ese régimen, estamos librados de la ley y... Bajo el régimen del espíritu. Exactamente, exactamente, que es más libre, hay mucha más libertad ahí. Y número cuatro dice, estamos ya libres del uso de la custodia sistemática, o es decir, libres de la niñera, libres del ayo. Ya no estamos bajo la autoridad del ayo, de la niñera. Y en otras palabras, de la custodia sistemática de todo esto. Ya no vivimos acá. Ya no vivimos bajo este sistema, de esta gobernación. Tenemos otra gobernación. ¿Cuál es? ¿Pedónica? ¿Cuál es la régimen? El espíritu. El espíritu santo es nuestra gobernación ahora. ¿Y por qué es más efectiva esta gobernación? Es mucho más efectiva. ¿Por qué? ¿Dónde vive? ¿Dónde mora? En nosotros. ¿Y qué está haciendo ahí? Mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Tanto trabajo que tomamos, que en tres semanas vamos a empezar un curso completo de la gran tarea que tiene esta régimen, obrando fuertemente por dentro. ¿Y qué está haciendo? Renovando. 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 Escribiendo las leyes en nuestro corazón para que obedezcamos de una motivación pura que desea glorificar a Dios. Eso es lo que está haciendo el espíritu santo por aquí adentro. Por eso, esta régimen es sumamente más efectivo, ¿no? El otro. Me gusta más la de ahora. Muchísimo más ahora. Porque ahora venimos con el gozo y paz de Dios morando efectivamente, haciéndonos obedecerlo desde el corazón. Wow. Escribiendo las leyes en nuestro corazón. Ok. Entonces, es una cosa de mucho entusiasmo entender que estamos ya libres de un sistema que pesa mucho y que oprime, y que da culpa, y que no libera por completo. Entonces, si tú le estás pidiendo bajo el sistema, salte de él, por favor, por favor, Cristo. Permite que el año te conduzca al que da libertad. Ok. Es el Señor Jesús. Muy bien. Ok. Ese texto, conocéis en 2.14, ¿pero lo tienes? Sí. Voy a empezar en 2.13. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, perdonando todos los pecados, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Uh. Y la anuló. Esa deuda que era versa, clavándola en la cruz. ¿Qué es lo que está clavando en la cruz? La deuda que teníamos pendiente. Bajo la ley. Bajo la ley. Bajo la ley. Y ya nos escapamos de eso, de esa deuda. Ya nos escapamos. ¿Quién pagó esa deuda? Jesucristo la pagó. Jesucristo pagó la deuda. Por obedecer las leyes y por pagar la sentencia de muerte que nosotros pensemos por no obedecerla. Wow. Número 5. Y es casi lo mismo, ¿verdad? Libre de la administración de la ley. Bueno, eso es. Ojalá que se entienda, ¿no? Porque ya no tenemos que volver a obedecer nada de esto, ni sujetarnos literalmente a esto, sino poner en práctica la esencia, los principios de justicia. Entonces, no es la misma administración. ¿Cuál es nuestra administración ahora? Estamos bajo. ¿Cuál administración? La gracia. La gracia. Bueno, perdón, perdón, perdón. ¿No fue gracia? Sí. ¿No fue gracia lo que Dios le prometió a Eva? Sí. ¿No fue gracia lo que Seb recibió? ¿No fue gracia lo que Abraham recibió? Siempre hemos estado bajo la gracia. Pero, ¿cuál es nuestra gobernación ahora? El Espíritu Santo bajo la administración del Evangelio. Del Evangelio. Se llama Nuevo Pacto. ¿Ok? Pero Nuevo Pacto tiene mucho con el viejo, pero también tiene algunas cosas distintas. Y vamos a llegar ahí. Pero, lo que estoy hablando de la administración, la administración del Evangelio, en comparación a la administración de la ley, entonces, son dos administraciones distintas. Administración de la ley, administración del Evangelio. Administración de ley, bastante complicado y detallado. Entonces, hay mucho que hacer acá. Muchas leyes para obedecer. Mucho culto, mucho ritual, muchos sacrificios de animal, muchos sacrificios de cosecha, mucha oferta de muchas cosas, muchas leyes de higiene. ¡Ya no! Pero estamos bajo un sistema sumamente más sencillo. Se llama el Evangelio. En verdad, hay muy pocos rituales en este nuevo sistema, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros rituales ahora bajo la gobernación del Evangelio? Santa Cena. Santa Cena. ¿Qué más? Adoración. Bautismo. Bautismo, orar, predicar el Evangelio. Muy poco más. Entonces, es un sistema sumamente más sencillo, pero a la vez más... Más efectivo, más... Personal. Personal. Más extendido, más espectador. Entonces, más efectivo, más poderoso, más efectivo. Menos glorioso en su apariencia externa, pero mucho más poderoso por su gloria interna y por su habilidad de transformar vidas y también de tener impacto con todas las sensaciones. Mucho más efectivo, pero menos ritual y menos dolioso en palabras externas. Por eso, Pablo, entonces, entiendo que dijo, la ley mata, pero cuando se convierte en Cristo, el Espíritu da vida. Y hay libertad. Libertad. Número seis. Libre de la perspectiva errónea. Y no hay texto porque sabemos que hay mucho error de entender que la justificación, aún parcialmente, es por la ley. La justificación, la ley de Dios no tiene nada que ver con la justificación. Somos justificados por... En la obra de Cristo, punto. En la obra de Cristo, punto. En la obra de Cristo, sin nada más. Como digamos, más nada. La obra de Cristo es la base y el instrumento para poder recibir es la fe. Confiamos en Cristo, punto. Recibimos la salvación, el perdón y la vida eterna y los demás beneficios. Libre de la letra muerta y severa. No sé si han tenido experiencias severas con la ley. Tratando de obedecerla. Experimentando la culpa. La frustración. La inhabilidad de poder hacer lo que la ley exige. La ley sí puede ser muy severa. Y podemos sentir en nosotros esta muerte. Pero ya estamos libres de esa severidad. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió para quitarnos la condenación. Y ya no nos condena la ley. Y es más, ¿dónde está esa ley ahora? Estos textos nos enseñan que está escrita en nuestro corazón. Cristo toma el poder de la ley y le quita la letra opresiva. Y nos da la mente de Cristo para que por el Espíritu Santo obedezcamos el Espíritu de la ley al amar a Dios y a otros. La persona que tiene el Espíritu de Cristo desea obedecer la ley de Cristo como guía e ilustración para poder amar. Porque está descrita en nuestro corazón y la actitud cambia por completo. Por ejemplo, Pedro en Salmo 119, versículo 97, cultivamos una nueva actitud aún hacia la ley. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día medito en ella. Y cuando uno siente eso, y esos sentimientos sí vienen, es una cosa tan bella y gozosa. Cuando una persona en verdad desea desde el corazón obedecer a Dios y mira la ley que antes era opresiva, es algo no porque tiene nada más, tiene poder pero también tiene deseo. Y porque quiere agradar a Dios, quiere obedecer, estudiar y obedecer la ley. Porque la ley, ¿qué es lo que la ley nos enseña principalmente? El carácter de Dios que es santa. Que es santa. Y también nos guía a poder amar. Amar a Dios y amar a los demás miembros de la familia hasta amar al enemigo. Y una persona que quiere agradar a Dios, a Cristo, a veces siente ese amor para la ley. Y en otras palabras, para la rectitud de Dios. Muy bien. La voluntad del creyente la obedece voluntariamente y gozosamente. Por tanto, este es el pacto, el páginas 132, que después de aquellos días estableceré con la casa de Israel. Dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo seré su Dios y yo serán mi pueblo.